Dividir el cabello haciendo una raya de la parte superior de la cabeza hasta detrás de cada oreja. Después, dividir la cabeza de lado a lado haciendo una raya de la parte superior de la cabeza al centro del nacimiento del cabello en la frente y de la parte superior al centro de la nuca. Separar y sujetar las cuatro secciones. Las partes posteriores son las secciones 1 y 2. Las partes frontales son las secciones 3 y 4. Mezclar la fórmula A. Empezar la aplicación en la sección 1. Comenzar en la parte inferior tomando una subsección fina. Aplicar la fórmula A al nuevo crecimiento largo empezando a una distancia de 2 centímetros del cuero cabelludo hasta llegar al cabello previamente coloreado. Asegurarse de impregnar el cabello con la coloración. Completar la sección 1 y pasar a la sección 2. Continuar trabajando del mismo modo hasta terminar. Una vez completada la parte posterior, empezar con la sección 3. Continuar trabajando desde abajo hacia arriba aplicando la coloración a las subsecciones delgadas. Repetir en la sección 4. Mezclar la fórmula B. Regresar a la sección 1. Empezar en la parte superior de la cabeza tomando una subsección delgada. Aplicar la fórmula B solamente en las raíces. Repetir la aplicación en las secciones restantes, 2, 3 y 4. Dejar actuar la coloración en las raíces y en el crecimiento largo por un tiempo total de 35 a 45 minutos. Para retocar el cabello previamente coloreado, aplicar el resto del producto a las puntas en los últimos 5 a 15 minutos del tiempo total de exposición. Dejar actuar la coloración en total de 35 a 45 minutos. Enjuagar, lavar y acondicionar los cabellos. Enjuagar, lavar y acondicionar los cabellos.